Un, dos, tres Un, dos, tres Quisieran ser Como otros ojos Que no sienten pena Que no saben llorar Yo quisiera ser Un niño otra vez Y volver a la canción Y el dulce Y es Comando 360 Chiquitipito Chiquitipito Por eso nunca he venido Ni tan sincero ser Es que mi vida ha sido Llorar y llorar Llorar y llorar Yo quisiera ser Como otros ojos Que no sienten pena Que no saben llorar Yo quisiera ser Un niño otra vez Y volver a la entrada Y a la entrada Y a la entrada Y a la entrada Un niño otra vez Un niño otra vez ¿Qué?